Se dice de mi Se dice que soy un negro por la ropa que yo llevo No soy chorro ni un quieto, la gente se habla de mal Miran todo y se preguntan, este tipo es mala puta Cuando a mi me ven visura no me quieren ni mirar Si me ven a mi con Pedro, con Luis La gente se está hablando de mi Se pica si ya, la vida perdí Se pica si voy, si vengo o si fui Me fui ¿Qué les importa si mi vida es una locura? Miran todo y se preguntan, este pibe no tiene cura ¿Qué les importa si mi vida es una locura? Miran todo y se preguntan, este pibe no tiene cura ¡Muy locura! ¡Muy locura! ¡Muy locura! ¡Muy locura! Se dice de mi Se dice que soy un negro por la ropa que yo llevo No soy chorro ni un quieto, la gente se habla de mal Miran todo y se preguntan, este pibe no tiene cura ¡Muy locura! ¿Qué les importa si mi vida es una locura? Miran todo y se preguntan, este pibe no tiene cura ¡Muy locura! Miran todo y se preguntan, este pibe no tiene cura Miran todo y se preguntan, este pibe no tiene cura Que te mando y se preguntan, este pibe no tiene cura ¿Qué le gusta si mi vida es una locura? ¿Qué les importa si mi vida es una locura? ¡Muy locura! Miran todo y se levanta Un momento Palma se rifa, palma se rifa El que no hace palma, la liga, la liga Apóqueme el mirá de reojo de la dada De cajetilla, ropa nueva y zapatilla Si los pibes ya sabemos que la roma tiene el dueño Que tu viejo ya se entraza de la pilla Y no tenés derecho a nada Si tu viejo está resarpado Se la pasa todo el día Encerrado entre rejas, perro y cantado Se la pasa todo el día Encerrado entre rejas, perro y cantado Con la vacancia me acompaña Todos haciendo palmas Y que nadie se sienta zarpado El que no hace palma es el hijo del tranza Y que nadie se sienta zarpado El que no hace palma es el hijo del tranza Palma se rifa, palma se rifa El que no hace palma, la liga, la liga Apóqueme el mirá de reojo de la dada De cajetilla, ropa nueva y zapatilla Si los pibes ya sabemos que la roma tiene el dueño Que tu viejo ya se entraza de la pilla Y no tenés derecho a nada Si tu viejo está resarpado Se la pasa todo el día Encerrado entre rejas, perro y cantado Se la pasa todo el día Encerrado entre rejas, perro y cantado Con la vacancia me acompaña Todos haciendo palmas Y que nadie se sienta zarpado El que no hace palma es el hijo del tranza Y que nadie se sienta zarpado El que no hace palma es el hijo del tranza Un día más, un nuevo amanecer Que te despiertas y tú estás con él Un día más, que tienes que aguantar Que se maltrate y se vuelva a pegar Un día más, se puede arrepentir Y solo llora si no deja de sufrir Un día más, que vas a soportar Tomando cosas para poder olvidar Niña, no podrás olvidar Hace el loco demente Que en las noches invade tu mente Niña, busca otra solución Ya deja el camino que te lleva a la adicción Niña, no cometa el terror De matar a el coparte Que dice, seré tu padre Aunque no seas cobarde Siempre lleva ya tu sangre Aunque no seas cobarde Siempre lleva ya tu sangre Niña, no podrás olvidar Hace el loco demente Hace el loco demente Que en las noches invade tu mente Niña, busca otra solución Ya deja el camino que te lleva a la adicción Niña, no cometa el terror Niña, no cometa el terror De matar a el coparte Que dice, seré tu padre Aunque no seas cobarde Siempre lleva ya tu sangre Aunque no seas cobarde Siempre lleva ya tu sangre Vamos, ya ven las palmas Ya les echamos los chetos de la bailanda Que lindo es Venlo correr Manga que cheto van a cobrar otra vez Paran con la policía Al día se chupen Me tope, eh, eh Me trapo, anda poluteando Me la tomo a tu mujer Yo Me la tomo a tu mujer Eso te se me hizo Ha, ha, ha Que来mos, se va armar Si se paran de mano Los chetos van a cobrar Si los chetitos son regato Encuma de chetito Escucha reggaeton Que来mos, se va armar Si se paran de mano Los chetos van a cobrar Si los chetitos son regato Encuma de chetito Escher reggaeton Encima de un chetito, escucha reggaetón Vamos, y con las palmas Llaman los chetos de la bailanta Qué lindo es, vélo correr Mánquense cheto, van a cobrar otra vez Paran con la policía Despacio, siento un premio, doble pe Mientras pasamos luteando Me la coma tu mujer, yo Me la coma tu mujer, yo, yo Sí, yo, también, también Palmas arriba, palmas arriba Qué que no se palma la liga, la liga Ah, ah, ah Que quieramos emparmar Si se paran de mano los chetos van a cobrar Si los chetitos son regatos Encima de los chetitos escuchan reggaetón Que quieramos emparmar Si se paran de malo los chetos van a cobrar Si los chetitos son reggaeton Encima de chetitos escuchan reggaeton Encima de chetitos escuchan reggaeton Me anda buscando Tu papá el comisario Porque el dato le pasaron Te andas entregando el marrón Pero él no sabe Que la nena está reatrepita Anda de fiesta todo el día El más bocado para tu papá soy yo El más bocado para tu papá soy yo Vuelva hacia arriba Vuelva hacia arriba Que no se palma la liga, la liga Ay nena Me gusta mucho la atrevida que sos Que exile tu papá que habilitas por amor Y que acá en la pocha no regreso yo Ay nena Me gusta mucho la atrevida que sos Que exile tu papá que habilitas por amor Y que acá en la pocha no regreso yo Me anda buscando Tu papá el comisario Porque el dato le pasaron Que andas entregando el marrón Me anda buscando Tu papá el comisario Porque el dato le pasaron Que andas entregando el marrón Que andas entregando el marrón Vuelva hacia arriba Vuelva hacia arriba Es que no se palma la liga, la liga Un, dos, tres La palma es otra vez La palma es otra vez La liga, la liga Ay nena Me gusta mucho la atrevida que sos Que exile tu papá que habilitas por amor Y que acá en la pocha no regreso yo Ay nena Me gusta mucho la atrevida que sos Que exile tu papá que habilitas por amor Y que acá en la pocha no regreso yo Ya no Ya está buscando Tu papá el comisario Porque el dato le pasaron Que andas entregando el marrón Ya está buscando Tu papá el comisario Y que el dato le pasaron Que andas entregando el marrón Que andas entregando el marrón Las manos arriba Las manos arriba Que se vaya de este baile El que toma solo y no con vida Las manos arriba Las manos arriba Que se vaya de este baile El que toma solo y no con vida Que se vaya de este baile, que toma solo, y nos convida ¡Vuelve a esa rica! ¡Vuelve a esa rica! ¡Es que no se palma la rica! ¡La rica! ¡La rica! ¡Vuelve a esa 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 rica! Que se vaya de este baile, que toma solo, y nos convida Que se vaya de este baile, que toma solo, y nos convida Vuelve a esa rica! ¡Vuelve a esa rica! ¡Ay! 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 Todo el día de fiesta, bailo sin parar, esta noche va a haber una minita para comer. Vos si te quieren cerrar lo que pasa en Paraguay, yo te lo voy a contar. Está bueno el alcohol cuando yo te pegue al sol, vamos todos a bailar, arranqué sin conocer un cuero más no tiene esta lindosa mujer. Yo no podía ni ver, no paraba de beber y se me fue. ¡Vamos! 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 No vuelve el alcohol, cuando yo te pegue al sol, vamos todos a bailar Arranqué sin conocer, un cuerito más noqué, esta linda es la mujer Yo no podía ni ver, no paraba de beber y se me fue Todo el día de fiesta, bailo sin parar Esta noche va a haber, una minita para comer Vos si te querés esperar, lo que pasa en Paraguay, yo te lo voy a contar Esa huella es el alcohol, cuando yo te pegue al sol, vamos todos a bailar Arranqué sin conocer, un cuerito más noqué, esta linda es la mujer Yo no podía ni ver, no paraba de beber y se me fue ¡Veo! ¡Qué cachaca esto! Música Palmas arriba, palmas arriba, el que no se palma en la liga, la liga No me vuelvo a enamorarme más, después de este sufrimiento mi corazón está desierto En el hecho de esta soledad, quiero yo matar las penas y cumplir con mi condena Dando vueltas como un loco yo estoy, buscando el remedio para mi Dando vueltas como un loco yo estoy, buscando el remedio para mi Recuerdos quedaron atrás, si supieras que te extraño Enterrando varios años, en el hecho de esta soledad Quiero yo matar las penas y cumplir con mi condena Dando vueltas como un loco yo estoy, buscando el remedio para mi Mi condena es muy triste para ti Dando vueltas como un loco yo estoy, buscando el remedio para mi Y me queda mucho tiempo por aquí Palmas arriba, palmas arriba, el que no se palma en la liga, la liga Dando vueltas como un loco yo estoy, buscando el remedio para mi Dando vueltas como un loco yo estoy, buscando el remedio para mi Palmas arriba, palmas arriba El que no se palma la liga, la liga Palmas arriba, palmas arriba El que no se palma la liga, la liga De mi vida no entendía una Cuando era mucho no casaba una Ahora que te pillo yo quiero saber Que tiene la bolsa de Papá Noel Dale, jibola, me llamo, yes Deja con trevito, deja en la corred Si la otra noche te engancharon Me mando en la chimenea con Papá Noel Si la otra noche te engancharon Me mando en la chimenea con Papá Noel ¿Con quién? Con Papá Noel Con Papá Noel Palmas arriba, palmas arriba El que no se palma la liga, la liga Ya se acerca noche buena Ya se acerca navidad Para toda la vacanza Traje cuente pa' tirar Ya se acerca noche buena Ya se acerca navidad Para toda la vacanza Traje cuente pa' tirar Traje cuente pa' tirar Palmas arriba, palmas arriba El que no se palma la liga, la liga Palmas arriba, palmas arriba El que no se palma la liga, la liga Ya se acerca noche buena Ya se acerca navidad Para toda la vacanza Traje cuente pa' tirar Traje cuente pa' tirar Ya se acerca noche buena Ya se acerca navidad Para toda la vacanza Traje cuente pa' tirar Traje cuente pa' tirar Fue una tarde de abril Fue una tarde tan guí Cuando yo la vi pasar De la mano de ese gil Se paseó más frente a mí Y me tuve que aguantar La importancia de decirle Que yo nunca la dejé de amar Venir Venir Vamos para el puente Ahí donde los pibes Nos ponemos a quemar Para matar la penas de amor Para olvidar que ella se marchó Vení, vamos para el puente Ahí donde los pibes nos ponemos a quemar Y a matar las penas de amor Para olvidar que ella se marchó Vení, vamos para el puente Ahí donde los pibes nos ponemos a quemar Para matar las penas de amor Para olvidar que ella se marchó Vení, vamos para el puente Ahí donde los pibes nos ponemos a quemar Y a matar las penas de amor Para olvidar que ella se marchó Si a vos te rescata tu marido Si a vos te gusta perseguir, no Cuando vos te vas a trabajar Ella sí que a mí me va a buscar ¡Turra! Decime por qué no le contás De que sos turra y te gusta vacilar Si todo el barrio se enteró Que a la noche caigo yo ¡Ale, che! Decime por qué no le contás De que sos turra y te gusta vacilar Si todo el barrio se enteró Que a la noche caigo yo Yo lo quito Contale a tu marido que a vos te dicen cocodrilo Contale que andas bien piola Que te defendes con la boca y la cola Contale a tu marido que a vos te dicen cocodrilo Contale que andas bien piola Que la cama me entrega la cola Que la cama me entrega la cola ¡Avisa! Vuelve el perro arrepentido Con su coña partida Si no podés dormir A la vira chapatín ¡Pachín! Que levante la mano Lo que vive en la pastilla Y que se mate todo aquel El que vive remanija ¡Dale, nunca! Que bueno que mi doctor Me ha recetado una ribotril Que bueno que chapatín Me recetó algo para dormir Gracias a esa receta Hoy mi sueño se concreta Mira que estoy viola Que hasta duermo bien la siesta ¡Gracias a esa receta! Hoy mi sueño se concreta Mira que estoy viola Que hasta duermo bien la siesta Que hasta duermo bien la siesta Y si no podés dormir Llama al 0800 Doctor Chapatín Palmas arriba Palmas arriba El que no hace palma la liga La liga ¡Gracias a esa receta! Los pibes vamos todos a bailar Que la cuna comenzó Y la pibita está meñando Y a mojillas Tos que nos convidados Tos para otro baile Tomatela de acá Venga vamos todos a ranchar A quemar A chapar Que esa luna se aguanta Que se quiera tomar Que levante la mano Que le voy a convidar Las manos arriba Las manos arriba Que se vaya de este baile Que toma solo Y no comida Que se vaya de este baile Que toma solo Y no comida Que se vaya de este baile Que toma solo Y no comida ¡Cubia, cumbia, cumbia, cumbia! Los pibes van todos a bailar Que la cuna comenzó Y la pibita está meñando Y a mojillas Tos que nos convidados Tos para otro baile Tomatela de acá Venga vamos todos a ranchar A quemar A chapar Que esa luna se aguanta Que se quiera tomar Que levante la mano Que le voy a convidar Las manos arriba Las manos arriba Que se vaya de este baile Que toma solo Y no comida Las manos arriba Las manos arriba Que se vaya de este baile Que toma solo Y no comida Que se vaya de este baile Que toma solo Y no comida ¡Cubia, cumbia, cumbia! Palma se rica, palma se rica, es que no se palma la liga, la liga Palma se rica, palma se rica, es que no se palma la liga, la liga